Hola, soy Anita Botero y estoy hoy con ustedes para que hagamos algo que es muy rico. Es algo que les voy a decir que no es fácil, de la cocina tal vez es de las cosas que más dificultad le puede coger, dificultad puede tener para que le cojamos como el golpe o el tiro como decimos, y es hacer soufflé. Podemos hacer souffles grandes, yo voy a hacer hoy un soufflé para la comida de mi casa, lo vamos a hacer de tamaño familiar grande, pero podemos hacer también soufflé de tamaño individual o personal. Los soufflés pueden tener los sabores que ustedes quieran, nuestro hoy va a ser de queso brujer, de puerros y jamón, o ustedes lo pueden hacer simplemente de queso. Yo les quiero como decir que para mí la parte más importante inicial de cualquier soufflé, es como preparamos el molde, miren, característicamente los moldes de soufflé son estos que tienen los bordes rectos. Lo acabo de barnizar con mantequilla derretida, y en este momento le estoy poniendo miga de pan tostado. Miren que tiene que quedar completamente el molde, muy bien cubierto de miga, si ven como a mí que me faltó por aquí un poquito de mantequilla, se lo ponemos, porque piensen en una enredadera. Cuando nosotros tenemos el soufflé, el soufflé tiene que tener algo, las claras empujan para subir, algo de que se pegue en las paredes para trepar, y tener un buen resultado. Y eso es lo que hace la miga de pan tostado. Entonces, por eso debemos tener nuestro molde muy bien preparado con miga de pan. La base para cualquier soufflé salado es como si fuera una salsa blanca, solo que es un poco más espesa. Entonces, para nuestros ingredientes de hoy vamos a necesitar mantequilla, vamos a necesitar harina de trigo, vamos a necesitar leche, huevos que los tengo separados, yo calculo más o menos un huevo por persona cuando voy a hacer soufflé, tengo queso gruyere rallado, tengo puerros y tengo jamón, que es la base de nuestro soufflé. Entonces, lo primero que debemos hacer es como una salsa blanca, vamos a derretir nuestra mantequilla para agregar el harina. Vamos a agregar toda nuestra harina de trigo, la vamos a revolver y miren cómo se empieza a absorber con la grasa que es la mantequilla. En este momento debemos apagar nuestro fogón, vamos a agregar un poco de leche, vamos a desatar esta primera cantidad de leche muy bien para que esta base no nos quede con grumos. Miren que en este momento estamos simplemente desatando con nuestro batidor, revolviendo muy bien antes de agregar el resto de la leche. Repasando muy bien el fondo de la olla, vamos a agregar ya el resto de la leche, que ya tengo todo muy bien desatado y en este momento vamos a prender el fogón nuevamente para sazonar con sal y pimienta y revolver hasta que no hierva. En este momento ya está empezando a hervir nuestra salsa blanca, la tenemos que dejar hervir muy bien para que no nos quede con sabor harina cruda y recuerden que les he dicho en otras oportunidades que para mí la mostaza muchas veces nos ayuda a resaltar ciertos sabores y en el queso es uno de ellos. Vamos a sazonar nuestra salsa blanca con sal, con pimienta, una vez hierva la vamos a apagar, la vamos a apagar y miren, fuera del fuego, con el solo calor que tiene, vamos a agregar nuestro queso a que se funda. Entonces vamos a poner el queso gruyente, que es el que yo voy a usar en este momento, lo revolvemos para que se nos funda y debemos agregar nuestras yemas de huevo. Entonces miren, aquí ya tengo lo que es nuestra base para un sufle de queso, vamos a mezclarlo muy bien, no lo estoy cocinando, sino simplemente revolviendo, miren que tengo mi fogón apagado. En este momento, en este momento vamos a batir nuestras claras a punto de nieve, pero tenemos que tener la precaución que no se nos sequen mucho. Recuerden iniciar lentamente, que se rompan y luego subir la velocidad. Ahora vamos a tener nuestras claras a punto de nieve y aquí tengo dos ingredientes que le voy a poner adicional hoy a mi sufle, porque recuerden que va a ser hoy como mi plato único de la noche. Vamos a ponerle un poco de puerros y un poco de jamón. Vamos a revolver nuestra base de sabor. Vamos a rectificar la sazón para incorporar las claras en movimiento de volver. Es muy importante que en este momento rectifiquemos nuestra sazón, porque las claras de huevo se roban mucho de la sazón y la sal, entonces debemos tenerla muy bien sazonada desde el inicio. Me parece que está súper rico. Y vamos a agregarlo. Miren, normalmente yo lo que hago es que cojo un poco de mis claras y las incorporo bruscamente a mi mezcla de base de sabor. Una vez las tengo bien incorporadas, es para aligerar un poquito esta mezcla, vamos a incorporar esta en movimiento envolvente. Vengan ustedes acá cerca para que vean cómo lo vamos a hacer en movimiento envolvente. Esclare en movimiento envolvente para no bajar todo este aire que le acabamos de incorporar a las claras. Entonces miren que estamos simplemente levantando, cortando a la mitad y girando. Luego nuestro sufleo va para el horno, dependiendo el tamaño de sufle que estamos haciendo, varía la temperatura. Si es a una temperatura más bajita, va a llevar más tiempo. Si es un sufle individual pequeño, va a estar más o menos en 14 minutos. Intenten hacer sufle, de esas cosas que no se ven por vencidos, inténtenlo porque es una comida súper rica, de esas cosas que nos llena de satisfacción. Miren, yo voy a llenar mi molde, más o menos tres cuartas partes. Y otro truco que le doy es que siempre paso mi dedo alrededor para que suba lo más parejo posible. Si le queremos poner un poco de queso parmesano por encima, le podemos poner un poco de queso parmesano por encima y nos queda perfecto. Espero que hayan disfrutado otra receta de la cafetiera en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!